Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Es momento de conocer el ganador que es el número 6, 3, 0, 1, el signo es cáncer, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 6, 3, 0, 1, signo cáncer, 6, 3, 0, 1 con el signo cáncer, delegado de Colfuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web los resultados, feliz noche.